Como ya es usual en situaciones de emergencia suscitadas en comunidades de Punta Burica, en la frontera sur de nuestro país, los lazos de cooperación y fraternidad entre autoridades de Costa Rica y Panamá permiten concluir de manera exitosa una operación humanitaria. Esta vez, oficiales de la Policía de Fronteras, destacados en el puesto del kilómetro 35 en Huaycará de Golfito, acudieron al llamado del Ministerio de Educación Pública para trasladar víveres a una de las comunidades más remotas de la frontera sur. Se trata de la localidad de Alto Guaymí, ubicada en Punta Burica, en el distrito de Pavón, en Golfito, una zona habitada en su mayoría por indígenas noves y guaymíes, hasta donde la Policía de Fronteras trasladó 85 diarios para ser entregados a la Junta de Educación de esta comunidad, a fin de beneficiar a los alumnos de la escuela local. Sin embargo, para realizar dicho traslado, el cual demoró unas cinco horas, desde el kilómetro 35 hasta Burica, la Policía de Fronteras tuvo que realizar coordinaciones con los homólogos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, el Senafront, lo anterior a fin de que los oficiales costarricenses pudieran viajar por parte del territorio panameño de la provincia de Chiriquí, el cual es fronterizo con Costa Rica para luego introducirse a suelo nacional en Punta Burica. Una vez que los oficiales de la Policía de Fronteras llegaron al puesto que posee el cuerpo policial en la Peña de Burica, la travesía por complicados caminos seguía hasta Alto Guaymí, para lo cual recurrieron al uso de cuadraciclos.